El director del ICAPET en la Cuenca de Papaloapan, Carlos Vera Vargas, dijo que en estos momentos están trabajando en las condonaciones a los grupos vulnerables que quieran capacitarse en los diversos cursos. A condonar a los grupos vulnerables que salió del programa de mi capacitación ahora. ¿De qué se trata esta condonación precisamente? Bueno, es apoyar a grupos vulnerables con la condonación de los cursos, que sean los cursos gratis. Son grupos que sean madres solteras, jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otras que se están manejando, personas que más se utilizan. Más o menos, ¿hasta ahorita cuántas personas han sido condonadas de cuántos cursos? Apenas están recabando los expedientes y no tenemos este límite entre todas las personas que tengan un grupo vulnerable de cualquiera de las 16 modalidades que hay, se les puede dar la condonación. Hasta el momento se llevan más de 3.000 personas capacitadas en los diversos cursos que imparten y esperan duplicar la cifra en los meses que restan. Hizo un llamado a las personas de los grupos vulnerables de las 16 modalidades que hay para que acudan a las instalaciones del ICAPET y puedan recibir cursos de manera gratuita, presentando su creencia en algunos casos y en otros un documento de la autoridad municipal que los avale como madres solteras o jefas de familia. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo.